el siguiente en tweets seguidnos no suscribíos hola chicos hola a todos vamos a hacer el directo de fórmula 1 manager vamos a hacer el directo de fórmula 1 manager pero antes de hacer el directo de fórmula 1 manager voy a repasar con otro de los marcadores de primera división le dieron una gana las palmas el mallorca y el atleti que están en el descanso sin por ahora ningún gol luego la versión de barcelona es a las 7 de la tarde aquí el terminito y el eivar están saliendo en el descanso en segunda y premier lead el que está en pagas ha ganado el lead pro ha ganado el acto vira el personal y el united están ahora mismo ahora irán a jugar y nada vamos a a ya parar aquí el resumen de esto luego veremos resultados y nada ahora subiremos ese vídeo en lo que subimos ese vídeo a youtube tenemos en directo en lo que en la fórmula 1 dado de sí no lo que yo he dado de sí sí y nada contenido nuevo como siempre para vosotros vamos a hacer el directo de f1 manager pero antes de hacer el directo de f1 manager hacemos esto subimos esto y nada ya tenéis ya estáis subiendo lo que acabo de decir ahora mismo a youtube y nada luego el f1 manager por si alguien se incorpora ahora y el real madrid pues es un gran vídeo no vamos para allá yo creo que eso es lo que yo terminé de decir lo dije y nada luego veremos al barcelona si no está a tiempo estamos aquí con vosotros nos frímos y nada venga vamos queremos que no tenga que actualizarse cosa que tenía que haber mirado antes pero no lo mire y nada vamos a intentar disfrutar el monza con vosotros espero hacerlo muy bien con Aston Martin y con Stroll mejorando números de la realidad si eso puede ser pues para nosotros ahora mismo sería lo mejor y nada más y nada más creo creo espero un momento bueno chicos vamos a sufrir aquí en el f1 manager 2022 2023 con vosotros la realidad aquí pues es la que es hemos llegado al punto de que equilibramos a la realidad y no lo he querido pasar por alto para no hacer tanto directo texto sino hacer de un directo que refleje lo que conseguimos bueno pontones suspensiones también las dos en el f2 los que voy a poner mi nueva un coche ambos coche ambos coche chasis vamos a hacer que ya es parte chica creo que no solo tengan los dos vale creo que es una carrera donde los dos coche 1 pues caja de cambio vamos a poner una nueva para vamos a Monza ahora mismo carrera que ya hemos hecho nuestras impresiones ya la hemos hecho en la realidad y ahora nos toca a nosotros en la ficción tratar de hacer el manager de esta carrera esto es lo que hay es lo que tenemos y es lo que a mi me gusta hacer hay momentos en la vida para los que no nacemos y queremos hacer mucho más y no podemos la formula 1 es algo que a mi me apasiona me gusta, me encanta hacer las sanciones pues llegan cuando llegan y ya está preferimos sanciones no es algo que no nos gusta pero necesitamos que pase hay tensión en el ambiente vale vamos a un lado no 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 2, 1, eso debería ser genial y los últimos que vayan, que vayan saliendo, si pasa algo en las dos pistas nos quedamos jodidos, pero yo creo que en los primeros minutos pues son para que ellos nos vayan enseñando el camino 25 minutos es cuando yo voy a sacar a los míos 25 minutos vamos a hacer ahora, no quedan 3 minutos tales para... yo no necesitaba eso vamos a ver... 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 una gran vuelta en pista. Stroll para Fernando y para Stroll pues es importante. Bueno, vamos a ver. A ver, hago una vuelta y otra vuelta y ellos tienen neumáticos. No están viendo. Esta perna no halla cansada. Vamos a ver. 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 Gracias. Y ya está. Lo único que va a dar va a ser Hamilton. Voy a intentar. Lo dicho, estar con Leclerc. Y nada, vamos a tener una carrera. No, 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 no. Ahora deberíamos poder comprobarlo. Ahí vemos a Alex Alvon. Ahí estamos primero. Está hablando, tiene más neumáticos, un punto más de neumáticos. Vamos a tener más neumáticos. Vamos a tener más neumáticos. Vamos a tener más neumáticos. Sí. ¿Puedes buscarlo? ¿Eso es bueno, bueno? Sí. a ver que esta gente si se esta delacando un poco mas tiene que estar ahi, si no estamos ahi perdono no que tenga de resa para que mas nos encasito ni mas me digo que era delante no puedo con el, a mi que me da igual pero estrol y tal para estrol tener que vamos a parar esta mas vamos a parar esto es una maldita esto es una maldita ¿estás bien? ahí tenemos a ver esta a su alcance queda en fin y tenemos bandera amarilla vamos ahora hacia la curva 5 los coches buscan la posición y los coches hacen contacto tendrá que recomponerse después de eso las cosas no están yendo como in si todas las cosas es una maldita que se lesionara estas esas las las , las 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No. 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 hay que ver que el family también y degrada el troll pues esta recuperando posiciones porque vamos a recuperar las recetas bueno eso tiene la buena administración igual que él pero tiene de menos segundos y Fernando pues sabe bien que él no tiene que parar ahora, lo tiene que parar más tarde porque él está fuera de posición respeto muchas cosas a ver, Fernando a ver, un momento no 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 Gracias. Gracias. Bueno, chicos, las cosas familiares son las que son, ¿vale? Y habría que despedirse. Bueno, vamos a continuar. Vale. Bueno, espero que no pare Juan Wilson, no va a parar él. Fernando, pues, yo quiero que pare, pero Samir y Tom no esté muy lejos. No lo tienes, si puedo aguantar, ¿por qué no? Pues son las que están muy cercanas. Y... Ahora daré comparativas. Cuando toco parar. Ahora daré comparativas. Ahora daré comparativas. ¿Cómo más de hombre? Tendré. 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 Tendré más aguantes. Más que verlo dentro, ¿vale? Muitas cosas. A menos o sí. Fox. 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 Xero. 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 Usen energía. We need to focus on the energy now. ¿Cuánto tiempo de la pistola? ¿Cuánto tiempo de la pistola? Yeah, I've got my power. OK, copy that. ¿Charge es gui...? ¡Gracias! ¡Ah, los puntos! ¡Ah, que están los puntos! ¡Ya está! Focus, I'm bringing the pack back up. We just need to charge up. Copy. Use everything. We need to charge up. We need to charge up. Vídeo. Vídeo. Vídeo también con San San Juan 2. Esto es algo. No tenemos a ser el último. Mucho más Esto va a luchar todas esas cosas Pues luchamos La relación de los demás De una más alta Eso es bueno para nosotros No es algo bueno Que nos guste Pero es algo que miren Después de todo lo que nos ha pasado Si vamos estando donde estamos En una gradación menos alta que los demás Pues tenemos la oportunidad de ir En tierra de nadie Todos los puntos que sumemos ahora son buenos para el final No, la familia también En realidad no hay ni que estar Pero nosotros también tenemos nuevos tipos buenos Ahí llega Lewis Hamilton Parece que no pueden levantar el coche We need lift at coast Yeah We need lift at coast now Copy We're at the bottom of the pack of my energy Yeah ¡Suscríbete! 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 Mientras yo tenga el de revés, no va a ser. Un minuto en sí llega. Te voy a tener un minumático en donde me pase. Luego vaya conmigo, pero... Me va a regalar mucho más. Exactamente. A ver, es un minuto que me ha demostrado, que si me pego a él, me grado menos, pero estoy ahí. El cronetito de Hamilton. Va a ser interesantísimo, no tengo el ritmo. Bueno, pues sí, Hamilton me mantiene. Y Fernando ya hay... A ver, que Hamilton... Se va a... Sí, pero yo tengo menos de la... ¿Qué o cómo? No, el Kuwait. Bueno, esto es lo de la barrera del Ferrari. No. ¿Qué o qué? A ver, que... Mira, con... Sí, que se está hablando, ma. No, pero eso es... Todo puesto en mí. Dame el tanga de ti. ¡Suscríbete! 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 ¡No energías! ¡Es bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldita preocupación en el pack! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Bretna Salt y ¡Bretna Salt! ¡Bretna Salt! ¡Bretna Salt! 4 más láser 4 más láser así veo más redes y demás tiene mucha velada aquí no? ok 2 más láser We need to focus on the energy now We're having to push the tyres Hard now, push the tyres Ok, copy We'll answer, push hard now Copy Use energy Copy Oh no Max Verstappen cruza la linea de meta y gana hoy Copy No 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 Y ya está.